Dale a cada día la oportunidad de ser el mejor día de tu vida con buena vibra Se siente el ambiente en todos lados Lo malo se quedó en el pasado La gente bailando, los niños jugando La abuela cantando y nosotros celebrando Se siente la buena vibra que llegue de aquí a la china Y a las cosas negativas, demuéstrale una sonrisa Comparte la buena vibra que se sienta tu energía Y con las manos arriba que toda mi guay te diga Que buena vibra, vivir la vida con alegría cantando Que buena vibra, vivir la vida con alegría sube tu mano Que buena vibra, vivir la vida con alegría cantando Que buena vibra, vivir la vida con alegría sube tu mano Siempre positivo, look y positivo Que venga todo lo bueno porque estamos bendecidos Wow, que buena vibra, vivir la vida con alegría, vivir la vida con alegría Y me siento orgulloso del país donde nací Que buena vibra, vivir la vida con alegría, vivir la vida con alegría Y con las manos arriba que toda mi guay te diga Tan linda mi guay te llevaré a todas partes Tan linda mi gente, puro, puro, puro corazón Tan linda mi gente, puro, 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 puro ¡Gracias!